La puta mayoría en sus vidas de mierda Cierran la boca y no se rebelan Pero siempre hay alguien que no se aborrega Y ofrece su vida por el ideal ¡Presos a la calle! ¡Presos a la calle! ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos a Calean! ¡Alicia Ozoa! Gracias por ver el video.